¡Está para Steam! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Añadimos, añadimos, salimos de una, eh Próximamente, uh, no tengo cuenta, ah, ya está, para, 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 no voy a encontrar señal, no voy a encontrar señal ¡Ajá! Añadimos, añadimos Oye, Gold, ¿de cuánto sale esto? Free to play, héroes Nah, 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 no, lo voy a llevar a la luna, solo porque salí yo Pero como ya salió para iOS, porque el men está diciendo, no, próximamente 21 de mayo, 24, o sea, hace poco salió esto, eh Oh, está piola, está piola, está piola, cuando salga, ya lo jugaremos, gente Me avisan igualmente si me olvido, porque saben que soy olvidadizo Está en Android ahora, eh, justo tengo mi Android por ahí, pero bueno, vale, vale Lo hacemos otro día, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Eh, pavo inu, seguridad 70%, comunidad 51, fundamentos 48, desinteresación 48, mercado 35, o sea, que estamos en su pincho ¡Alto riesgo! Y sí, si lo creó un huevón, que no sé Yo realmente, yo no sé si hay algo malo con la cripto, eh, o sea, hay algo que puede salir mal, realmente Para mí es comprar y vender, ¿no? En Bluestacks Ah, ahorita sí, no sé, ah, cómo se aliciona la game A ver si podrá Es que jugarlo en Bluestacks es medio raro, eh De por sí es malo, de por sí cualquier moneda es mala, güey O sea, me refiero a cualquier moneda con poco valor, plan Hay monedas con proyectos que son malas encima O sea, que tienen un proyecto, imagínense, la que no tiene nada Paseo, me puse 5 anuncios de Robistack Uy, no Es que, pero por fin tengo pago 28, código Dariq en la tienda del jueguito Oye, deberían poner una tienda, yo usaría mi código, la verdad Están perdiendo plata A ver, abrimos Bluestacks ¿Qué es esto? Uy El mes del orgullo gay El mes del orgullo gay Del orgullo gay Anthony Krav ¿Qué mierda con el Krav, güey? A ver, ¿cómo dice que se llama? El Nether, Nether Snap, ¿no? Ah, no, Nether Heroes ¿Qué pasó? La verga, se me está abriendo Se me está abriendo lo que sea Para, para, para ¿Qué es esto? Nether Heroes Este, ¿no? El Nether Heroes Instalar de una Ojo, ojo, que se puede Vamos a probarlo hoy día, probablemente Ojo, que se viene Se viene A ver, pues, un momento Dariq No No, 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 no Dariq muere Oye, el Hermigero Yo en corto Más exagerado, güey Amigo, tranqui Ni yo estoy tan tan No, no A ver Probaría una Coca-Cola de vainilla Esto cuenta como meme A ver Probando Neuron Activation No, ¿qué es esto? ¿Quién hizo esto? ¿Cómo se llama el artista? ¿Cómo artista? Es un enfermo Que he dibujado A ver Nunca he leído tan rápido A ver Un nuevo truco Que está siendo aclamado Como una medición Para las personas Con trastorno Por déficit de atención Y hiperactividad Puede ayudar a las personas A leer libros Casi el doble De rápido Y con más enfoque Como simplemente el truco Emplear una técnica especial Que ayuda a los lectores A dirigir sus ojos Con puntos de fijación artificiales Mientras leen Usando este método El lector se concentra Solo en las letras iniciales Que han sido resaltadas Lo que permite Que el cerebro del lector Complete el resto de la palabra Esto está ahí Ah, mira Qué piola Bueno, bromas A mí me pasa Yo a veces O una de dos O leo em Y en vez de decir emplea Digo empleado O lo que sea Tranqui, tranqui Este O hay veces que Estoy acá Y en lugar de seguir Por acá Sigo acá No sé por qué Se baja mi mirada Pero bueno Tan famoso Así es Seleccionate aquí Dale Ya para Quiero jugarlo Ya tengo ganas Jugar Uy, se viene Se viene ¿Cuánto me pagaron Por salir a este juego? Adivinen Comenzar A ver Comenzar Descenso A ver Opciones Música Tomos todos Tomos todos Tomos todos Atrás Comenzamos Se viene garajo Comienzo con un hombre Uno Uno En búsqueda De no sé qué chucha Esto era peligroso Y él estaba consciente De ello No puede evitar Corromperse Ante él Sus amigos Intentaron salvarle ¡Para y yo! Realmente lo intentaron Pero él No era un hombre Se había convertido En Algo más Y aparece que Quien de cristal mole Caballero Había vencido Sin embargo Este no era El final Era un nuevo comienzo Él es el responsable De salvar A nuestro mundo Mames Mames ¡Para! ¿Qué es esto? ¿Quién es este huevón? ¿Dónde está mi skin? ¿Cómo cambio de skin? ¿Y cómo compro mi skin? Uy, la caí Continuamos Pausamos Continuamos ¿Qué es esto? Esto pego Pego Giro Giro Sigue caminando Pego Me defiendo ¿Cómo que sigo caminando? Entonces Hola, buenas ¿Alguna vez has tenido pesadillas? Yo no he podido dejar de soñar Con criaturas extrañas Tienes que ver anuncios Y juntar monedas Pero siento que Mientras más hablo de ellos ¿Qué? Pero siento que Mientras más hablo de ellos Pero me hace sentir aún peor Odio que las pesadillas Se vuelvan reales Prefiero evitar El tema De ahora en adelante ¿Ha? ¡Ah! ¡Acá está! Ok F F Claro Que mío no lo van a dar gratis Gente ¡Me destaca aquí Tron! Ruby Sí Quackity Capitán Bobby ¿Dónde estoy yo? Ah, acá está Carajo ¿Quién más está? A ver Full random ¿Dónde estoy yo? Para todas 500 ¿Por qué le bajaron El precio? Vale Comprar Concha Ver un anuncio Atento 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 No lo veo No me dan nada Creo No, no Ah Top ¿Qué era? Top 11 ¿Win 11? ¿Más? Concentro El patejo El patejo De todo El patejo El patejo El patejo Angaramissime Me sacaron Son 10 segundos más ¿Eh? Me parece un buen juego Como sea que hay que le den 2 puntos Sí ¡Sí! ¡All right! Ah 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 Madre Ya tengo Puto Nomás No me ames Bueno, atento, atento. Salud, salud, gracias, gente, gente. Survival Rush. Pero para, eh, si el juego es únicamente historia, el juego va a morir en 3 días, eh. Porque la gente se lo va a farmear y es nada. Tiene que ser más cositas. Nuevo code, este es el nuevo code. Y ya tengo ganas de jugar este jueguito también. Puta, pudrense, ves. 3, 2, 1, ya. Ya está, ahora sí, ¿no? No, mami, otro más. Es el mismo, es lo mismo que el otro, pero... Más pixeleado, nomás. No, no, no puedo poner por dos esto. El tan vino, el tan. Igualito que Dari. Oh, y viene estupido para jugar. Es que ya, es que ya, después de las bromas, ya lo hacen pagar. Para pagar colera, este, weón. Se lo hacen a propósito de pagar colera, weón. Da rabia, dice. Que nadie es tan, weón. Es que es como para decir, mames, quítate. Voy a jugar yo. Qué es esto, weón. Last of Us. Uy, qué miedo. Qué miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Mira, peta pajera. Concha. Así me siento cuando te veo. ¿Cómo así? Luego instalas y es un Candy Crash. Sí, weón. Te ponen un goti. Te ponen... Mami, estas mecánicas de juego. Realistas. Entras en un juego de... Es ludo, weón. Ya, ya. Recompensa entregada. ¿Cómo así? Ya me puedo ir, no? Si te da recompensa entregada. No hay que meter a la rata. Ya me han tirado la recompensa, pero no puedo dejar de ver el anuncio. Gracias, gracias. Ok, ok. Nunca voy a jugar su huevada. Mira, pe, más IA. Lo peor es que si no se ve. Esto parece película, weón. Ya está. Me falta uno más. Su vida. Mira. Uh, qué satisfacción cuando... Cuando se cayó. Bueno, al menos acá nadie habla. Bueno, ya está mirando ya. Oye, está mirando de pieza ya. ¿Por qué no está huevado? Más malo este huevón. Ni yo, pe. Amigo, mejor pasenme un este... No sé. Un canal YouTube. Un documental. Lo más largo su huevada de... O sea, por seguir viéndolo. Ya sé cómo va el juego. Por seguir viéndolo media hora más. No es que me voy a animar. Qué satisfacción cuando entró, dice. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, mi estimado? Está con Hungry. A la verga. Ahí está, weón. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo elimino? No. Uh, para. Podemos jugar. ¿Cómo le doy a la vuelta? Ay, soy un imbécil. ¿Cómo le doy a la vuelta? Está mal esta. No me sale para la vuelta. Uh, gol. Concha. ¡No! 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 ¿Qué hago? ¡No! Por... A ver, atrás, ¿no? Ya, ahí están las cosas. ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Huevón! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Usar! ¡Usar! ¡Usarla aquí! Gente, ¿alguien sabe cómo se veían las teclas de acá? ¿Qué es esta huevada? Acá, ¿no? Controles. Controles en pantalla. Es que no sé cómo se ve, eh. Editar controles. Ah, aquí estamos. Acá debería salir. No, bueno. Mr. Best subió video por si falta contenido. Mr. Best subió video. ¡Listo! ¡Listo! Pero bueno, ahí robamos, ahí robamos. Bueno, ahí va, pues, ¿no? No hay nada. Ok, ¿quién es este? ¿Qué me dice? Puede que las cosas, eh, estén feas afuera. Eso, las cosas están feas afuera. Menos mal, estoy aquí dentro. Odio ir a minar. Vale, vale. ¡Lito! Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Dónde queda el largo camino por recorrer? Nadie dijo que sería sencillo, pero es algo que debemos hacer. A ver, la noche eterna me tiene mal. No aguanto vivir de noche. Los zombies no nos dejarán en paz. ¡Lito! A ver, siempre quise saber qué hay más allá. Otros universos, tal vez. No lo sé. Es complicado. Te sorprendería saber lo que hay allá afuera, pero me parece que no es un tema que vamos a tocar contigo. No pienso detener en tu misión viajero. ¡Tanta gente! ¡Tantas NPCs! Estoy pegando mi poesía. Escucha. Si le voy a traer limones, haz un sándwich y te hace un arbusto y... ¿Qué? Y comerte en una botella de plástico. ¡Ah, ya! Ya papi, ya me voy a este... Dije que estaba practicando. ¿Cómo? ¿Los puedo matar estos? No, fue una NPCs acá, fue una NPCs. ¿Qué es esto? Ah, puedo elegir un arma. No, pues la espada, ¿no? Sí, me llevo este. Gracias. Ah, me puedo llevar los dos. Aquí escudo, bling, bling. Modo roguelike, modo arena. ¡Ah, ya! ¡Ese es todo! A ver, ¿cómo roguelike? Expliquen. Inicia tu aventura. ¡Ojo! Soy yo. Gente, me hicieron un juego. Condas, conchas, soy un huevo. Vale. Igual, como... Como... Un momento. Que con estos giro... Minecraft 2 es real. Ya no sé con qué otras declass va lo demás, eh. Vale, ¿qué es esto? Cinco moneditas tengo luego para que me serviera para comprar algo. Cambia el título. Configura, dice. No sé cómo se configura, eh. Uy, pisé algo. Acá quiero un botón. ¡A la verga! Mano, no sabía que hay croda hacia jueguitos. Sí, para que vea. Daño 8, hueso. Oh, está mejor, eh. ¿Qué hago? Mano, para eso mejor juegas Tera Aria XD. Lo vendo, lo agarro. Donde estaba se pueden agregar los puntos par. Es que yo no agarro esto hace tiempo. Es que... Es que ni siquiera es que quiero agregar. Había una tecla, me acuerdo. Para ver ya de frente las teclas. O sea, las... ¿Dónde estaba cada cosa? Galería. Grabación de pantalla. Tomar captura. Instalar APK. Recordar memoria. Sincronizador. Controles de juego. Le doy click. Sí, ¿tú crees? Acá no sé cómo es. Ahí va, ¿no? BWSD. No, BWSD acá. Lito. ¿Y lo demás? No, esto lo puedo cambiar y lo puedo poner acá, ¿no? Tranquilamente. Lo puedo poner así. Acá, este que sea. Y... A... J... K... Y esto. Li... Jejeje. Jejeje. Elito. Ahí va, ahí va, ahí va. Ah, bueno. Le llegó al pincho, ¿eh? Lo hice por las puras. Un segundo más, un segundo más. Voy a intentar. Pero ahí sale, ¿no? Ahí sale. Como que ya estamos. Ahí tengo controles. Qué lo más grande, entonces. Ahí, 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 ahí. Ahí le estoy dando a guardar. Digo yo. A ver. No, bueno. No sirve, eh. No sirve, no sirve, no sirve. Mano más tarde, PVP por Rappi. Oye, ¿verdad? ¿Todavía le debo Rappi en patas? Hay güey. Esto es un joystick. Ah, es un joystick eso. No, bueno, perdí ese teclado, ¿eh? Como joystick Esquema personalizado Y sí No, estoy en teclado No trole, no trole El pad Crear un nuevo perfil Deslizar Ruedar el ratón Rotar Pad Tocar el punto Tocar repetido No, no sé No, si ya fue Ya está Si nada con esto ya fue Igual no quiero pasármelo ahora Quiero pasármelo cuando salga Cuando salga lo de este Ahí está, ahí está Ahí está, lo hice, lo hice, lo hice A ver, puedo subir, ¿verdad? Igual este de aquí no tiene botón Primer piso A ver, ojo, un cofre Lo verde no sé qué es experiencia Puede ser Oye, ¿con qué me curo a todo esto? Lidito A ver No, bueno Uf Vale, ahí me curo un poco Ahí me curo un poco Esto, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ahí voy a empujarlo Para que le caiga la piedra Ahí le voy A la verga No se me rompe el escudo Ni nada, ¿no? No sé para qué servirá El Vale, le vamos a pitorniar Vamos a pitorniar Uf, este que tiene pico Le va a bajar duro Creeper Corre, 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 corre Corre, hueón, corre, corre Uf, vale, vale, vale Segundo piso Yo creo que igual vale la pena matarlos Porque es verdad que me dan experiencia Va acá entre Terraria ¿Esta es el cual Terraria? Pero sé que Enterraria no salgo yo Enterraria no salgo yo Así que Con todo respeto Su ZZ Ojo, TNT No nada que ver Sí, yo creo que solamente tiene De Terraria no más Y eso ¡Bum! Vale Vale, vale, vale Hoy necesito vida Urgente Está mejor que Terraria malo ¡Mamme! Sí me dio Vamos a morir Vale, vale Ah no, pensé que me había curado Uf, cagué Tengo un tío A nada de morir Uf, vamos No sé No sé si cuando salto No Vieron anuncios para revivir ¿Cómo? Lo dicen los que no juegan a Terraria Sí, seguramente tenga más No creo que sea solo así ¡Oh! ¡No me creí! O sea, tengo que ver una noche para revivir Me meten anuncios por todo Ok, un momento Quiero entrar a Arena ¿Qué va a ser un PvP? Arena, ¿cómo? Terraria este si es Gat y V Lo van a quemar acá en los puentes Terraria Yo no dije nada Yo no dije nada Yo respeto Oye esto Asada de madera ¿Y para qué era una asada? A ver, el modo arena será online Digo, no creo que esté todavía, ¿no? Te muestra lo que vales ¡Ojo! Tengo un palo, huevón Ok Supongo que voy a saltar por atrás Sí, sí, sí Arena, es aguantar únicamente O esto debería haber un PvP Siguiente oliva en ocho segundos Vale, pero ¿cómo así? ¿Qué tengo que hacer aparte de...? Hay Power Apps Hay este... O sea, pensé que ver el anuncio Era para... O sea, seguir donde me quedé Pero no Ya vi que vale, verga Me regresan al inicio aún así ¿Sparmeas creo yo? ¿Sparmeas o qué? Usa los hongos, pavo O los honguitos Los honguitos, los honguitos Los honguitos se vienen Olea en dos Olea a dos en un segundo Vale, ya está No, bueno Me quitaron el escudo Cada vez más grande Los slime Ajá Todos por un lado Todos por un lado Todos por un lado Todos por un lado Se me juntaron Se me juntaron Se me juntaron Se me juntaron Con cuidado Con cuidado Con cuidado Por favor No Ojo Vale, vale, vale No, se me duplica Concha, su vida Son como losus pidiendo foto No Oye, acá no me puedo curar, ¿no? Tururururu Oye, man ¿Qué pasó? ¿Solo salen de acá? Sí, creo que sí Ah, ojo, un gripper Para, pero mira para allá, huevón Bueno, igual, ya explotó No me hizo nada Oye, pero Por poner creepers, zombies y esqueletos No ¿No les pueden meter el real copyright Los de Microsoft? ¿Recuerdan que ya no es de Noche? Que a Noche le valía ver Que a pesar de ese Microsoft Huevón, defíndete, cojudo Concha, su vida ¿Por qué miro para allá Cuando se defiende? Cuando se defiende Puta, qué huevón Mi personaje Ya, me mataron No sé si ha hecho algo mal Pero mira, cuando estoy Miendo para allá Y me defiendo Me voltea siempre para allá A ver, que se defiende para allá Puta, recién a la hora Que se defiende para allá, huevón Y a veces ahí voltea, huevón Presiono y Ah, vale, vale, vale Concha, su vida Bueno, ya valió verga Ha muerto No, no quiero ver nada No quiero ver nada Igualmente cuando salga en Steam Va a estar más piola, eh Me están mejor los controles Pero me vi Cinco ¿Ah? En Steam Va a salir en Steam Va a salir en Steam De hecho Todas las ganancias de Power BI Nos han ido para separar este proyecto ¿Qué es esto? El acabado El que lo critica ¿Quién es el otro? No, bueno A él sí lo tenía en el negro A mí me dijeron que había solo verde Huevón, ¿cómo así? Yo pregunté encima, eh ¿Qué pregunté? No había chumpa verde Digo, no había chumpa negra Y la ha acabado ¿Por qué más es tan negro? Acá me voy a encontrar negro ¿Cómo así? Incitación al audio A un grupo protegido Apoyando para que llegue el mioncito Gente, pero me van a tumbar el canal así Ah, ya lo dijiste 11 likes Me han cagado El pavo móvil Me encargo que se compara el pavo El pavo móvil Oye, pero ¿cómo ve el conductor? Siento una tremenda cabeza acá adentro Digo, acá adelante El pavo móvil No way Oye, ¿cuándo estará un carro así? Para bromas Oye, Darig Estoy este rato jugando Con los filtros de mi ciudad En tu directo Y con cualquier filtro que ponga No se te quita la cara de cholo A ver Hola gente guapa Leerá esto Y Darig Hace poco Hace poco Salió un juego Roguelike La trama va sobre Farfadox y amigos Pero el creador puso skins De otros streamers Como la de Darig Y ahora el juego está Estancado No es spam Quería preguntar ¿Ustedes comprarían el skin Del pavo 28? ¿Para qué comprar? Si se puede ver Por cuando no, señor hermano A ver Nueva supa Al tetón Por favor Y ya empiecen a construir mis altares A este punto Gracias a mí Llegará el millón Carajo Nicol A ver, Nicol ¿Qué puso acá? No sé qué Quiero que estudiase este canal A ver Al de Darig Voy Y la captura Donde ya lo Ah, ya lo hizo No, no dije nada El mejor evento Se veía un poquito mal He de admitirlo Puta, ¿qué es eso? Vamos, bueno Tú puedes Te apoyo desde Este stream 180 A mí me está frente Que tengo acá Acá me lo tengo A las entradas duras Está pixeleado, gente Así en realidad no soy Está full pixel Oye, lo peor es que Con esos Subfantasmas Te cagaban más ¿Cuáles son los Subfantasmas? ¿De dónde? Ah, estos de acá Sí, la verdad es que sí Les creo que sí O sea, tendrían que ver El video, creo A ver Así se ve el stream Oye, de verdad Se había bien feo ese día ¿Y por qué, ah? Gente, ¿cómo? ¿Cómo hicieron esto? La IA, ¿no? La IA está poderosa A ver Bueno, está bien, ¿no? Lito Está bien, está bien, está bien El pavo real Madre sacando lengua Con saliva Qué mierda Con TikTok Gente, ¿por qué ¿Por qué Guardan esto? ¿Por qué buscan esto? Digo No, ya lo vi ¿Por qué no buscan Alegado encima? A menos es más corto, ¿no? Sacando la lengua Con saliva Para ser más específicos Panju ¿Dónde Te gustaría estar? Yo ¿Quién ganó? No, no mames Quiero ver eso No me dejes seco Picante No me dejes seco Picante Estaba haciendo El El green screen El frijolito Tengo